Muy buenas amigos de youtube, hoy en nuestro video de Illusion of Time, continuamos la aventura de Will, hemos caído del cielo, salados por Nail, hemos aterrizado, nos hemos lanzado dos con paracaídas y no sabemos donde hemos caído, estamos en un palacio, en medio del mar, pero si veis hay agua por arriba, ojo enemigos, que extraño, aunque lo toque no pasa nada, estamos bajo el agua, en el portal, se la va a grabar tan solo, no creo que podamos coger shadow, si grabamos, si es con tu viaje, si, si veis la barra de vida, ya la tenemos a la mitad, por completo, Will, que un signo de vida es de la habitación de la zona de derecha, está diciendo que no baje por ahí, cara, Will, donde está, encontrar la joya roja, No hay otro cofre, Will, oigo una suave voz, en algún sitio, este es el palacio de los vampiros, la fuente de este palacio produce demonios continuamente, No puedo hacer nada, entonces, pasa de ellos, ¿Los para abajo primero? ¿Los para abajo primero? ¿Los para abajo primero? Erick, me asustaste, pero ¿por qué me da la tele al corazón? Vale, escorporeo al menos, leí, vi a Erick en la otra habitación, pero le pasa algo raro, la mitad de su cuerpo es transparente, puedo ver a través de él, está como inconsciente, como si en suscritos lo hubiera perdido, no nos separemos, no sabemos de qué va a pasar, Bueno, viene conmigo, Uy, no leí, bueno, vámonos, Es que hay que decir, tocas el botón y se cierra el diálogo, tal, porque el botón la cruce, quiero decir, Vamos por abajo, Hemos dejado la puerta en medio, Hay mucha puerta, La pierna de la purificio en el castillo, Sí, yo no puedo acordarme de tanta puerta, No me he dejado que hay cofre, Bueno, Ay, esto sí, me he quitado, Para abajo, siempre para abajo, Bueno, Es que me llevo, No, No, Erick, launch, Erick. Voy yo. Hostia. Esto no me he abordado yo. ¿Tocamos la melodía? Pues aquí habrá que traer algo para lanzarle esto, a purificarlo el tema este. ¿Pero el qué? ¿Y dónde? ¿Pero un poco? ¿Hay algún agujero en el atado? ¿Puedo meterme por el agujero? Sería mejor que echarme una mirada. ¿No? 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 Y otra una estrella piedra de dentro de la Sato Purificación, pues venga para abajo, nos vamos Vamos que nos vamos Venga Digi Venga, hay quien escondió la piedra, eh Tranquilo Hace plástico haber caído en lugar de haber sido una pesadilla No te doy cuenta, ¿no? Me ha matado ¿Podría haber alguna conexión entre esto y la piedra? Me ha matado la mierda a Colombia Qué mal Alzas la piedra de la purificación La piedra empezó a brillar y desapareció en el maluncial No te ha matado el maluncial Bueno, te ha vuelto a la normalidad todo, ¿no? Sí. Salvado, gracias. Me trajeron desde Freyheiler, Freyja al palacio y me proporcionan el demonio. Hala desde su bolsillo. Hala, sé lo que se siente al estar cerca de la muerte. La muerte es espantosa. Me pregunto si los animales que nos comemos sienten lo mismo que yo sentía antes de la muerte. Ya no están los amigos. Éramos mercaderes, fuimos arrestados por comprar y vender seres humanos, pero los oficiales nos vendieron a un vampiro increíble. Bueno, bueno, este es el rostro de haber sirventado por una mujer. Un simpático chico me lo pidió, por eso me seguí, desconfío de los hombres. De aquí arriba, aquí adentro. La Tau. El hombre que esté durmiendo en la Tau seguro que es un vampiro. Están maquinando algo. No hay nada de más. El vampiro es el que tenía la... El que tenía la purificación. Pero un vampiro debajo del agua, es que no. Una pareja de vampiros viven en los ataúdes. Traen gente aquí, los convierten en demonios y los usan para trabajar. Este palacio está conectado con la tierra de Mu. Los vampiros buscan algo ahí. Por poco me convierten en demonios. Me asusta pensar que no habría pensado de no ser por ti. Me dice dónde estaba Leji, ¿no? La cara. Yo creo que Leji. Escuché que los demonios, los vampiros decían algo como que la estatua mística está en Mu. Vale, bueno, antes lo hemos hecho siempre abajo, ahora siempre arriba. Hemos estado antes. En el piso de arriba del palacio hay un pasadizo que lleva a Mu. Vale, me lo estás diciendo. Un cofre ahí. Solo es el cofre ahí, ¿eh? Aquí está. Fea roja. Queremos ahora que perdamos el medio del océano. Podríamos apoderarnos del palacio y vivir ahí juntos. ¿Qué vas a comer? ¿Qué vas a comer aquí? No, 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 no. ¿Qué vas a matar, eh? Lo de las bolas se me han matado. Tiene la vida llena. Vamos. Vamos para arriba. Abajo de día. Estaba el tío ese. No. A ver, a ver. Se pensaba que era ahí, ¿eh? Entonces aquí hay un cofre. No. Esta puerta está cerrada. Estaba lo de... ¿Por aquí? Ahí está, amigos. Esa es lo del cofre. Abajo. Abajo. La rebuena llega la mujer vampira. Aquí está. Tómala. Tiene la llave de... Palacio. Palacio. El placer de la playa. Supongo que ahora puedo ir a... No. 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 Joder. Locura, ¿eh? ¿Para aquí la llave? ¿Para aquí la llave? No. Palo de su sillo delante. Se extiende la fantasmal tierra de Mo. Bien. Salva a todos. Los compañeros no están. Un pase de dormir pronto. ¿Se irá directamente a Mo? ¿Ese va a ir correcta en la carrera? Mo. Y yo llegamos a Mo. Probablemente nos darán la bienvenida tras despertarlos de un sueño de miles de años. Super contentos. Un subestima de las colas estas. Hostia. Ole. Mira qué cosa. Hostia. Me parece que me van a caer bastantes vidas, ¿eh? No sé por qué. Me veo un poco acelerado. Uf. Para de tirarse piedras. Esto tiene que acabarse, ¿eh? Dios. No me va. No me da vida. No me da vida. No me da vida. ¡Oh! ¡Oh! Estoy mal acabando, ¿eh? ¿Veis normal eso? Y otra vez he cargado. ¡Hay otro! ¡Oh! ¡Hostia! ¡Hay otro! ¡Vamos fuera! ¡Vamos! 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 ¡Madre mía! Mejor que ha subido un montón la dificultad, ¿no? ¡Incima vacío el cofre! No tiene vida el tío, ¿no? ¡Vamos! 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 me va a estar bien, bueno esto lo ponen así porque apoyamos a la pared entonces no se cabren bueno, si no se que te salten los enemigos, vamos ya, que, que insistencia bien ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale a pinchar! ¡Me voy a ir adentro! ¡Tengo que ofrecer algo! y y y y y y y y y i i y 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 está pensando parece que el cofre del tesoro está en el barrio exacto donde se cruzan las líneas del centro tendrá un significado a lo mejor no vale entiendo ni lo había pensado pero dije no 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 la estatua de la esperanza vale esto lo tenemos que pegar en el altar si pero voy a coger el camino de la obra aquí abajo antes y 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 ve El objeto. El Iosol Rama, el acero no tiene un poder. Vamos a ver que ha cambiado fuera. Parece que ahora podemos explorar nuevas zonas. Ah, la del agua. El agua. Bien está las entradas a Valdosa-Raranja-Rosa. Bueno. Primero hay que cargar a todos los magos estos. Vamos a ver por abajo. Vamos a ver por abajo. ¡No me da! ¡Hostia! ¡No tira un efecto! ¡Listo! Me dan vida ¡Listo! ¡Tú no podías subirlo, ¿no? ¡Hum! Me arriesgo tan malo. ¡Májate! ¡Joder, es que! ¿Puedo ir para otro lado? Eso, gracias. Se cabrea. ¡Y se cabrea! Se cabrea. ¿Por qué? Ya, no me ha dado nada. Eso... Nunca a mí no solo. No se cabrea. No se cabrea. No se cabrea. No se cabrea. Abajo. Y para arriba. No se cabrea. Vale, 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 vale. Ya sé lo que me da. Me da el deslizamiento. Si, el will se puede tirar por abajo de... Por las rendejas. No me va a dar nada ya mismo. Eso al principio dije, por aquí hay una puerta. Al principio era más mal. no, no se cabrea. No, no se cabrea... ¡Presa, Dios! ¿Tiene un patrón esto o no por mí? ¡Presa, Dios! ¡Adiós! ¡No me quedo sin vida! ¡Qué normal! ¡Ahí está! ¡No me quedo sin vida! ¡No me quedo sin vida! ¡No me quedo sin vida! ¡Gracias! ¡Seguimos! ¿Todavía no podemos? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 A ver si mezcla las miradas. Para aquí abajo. Vienen enemigos. Tengo la fuerza. ¿Dónde está la cabeza? ¿Dónde está el test? ¿Está de arriba esta? ¿Está de arriba esta? ¿Sabes? a a a a a a a a estatua de la esperanza 2 si esperamos pues tras la habitación cuantas pedazas hacen falta bueno ahora no voy a poder bajar venimos ¡Gracias! ¡Hm! ¡Hm! ¡Hasta ahora hemos entrado en MU! Vamos a salir a las afueras ¿Qué puedo pisar? Voy a ir por ahí Segunda ofrenda Vamos al ítem ¿Hm? 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 ¿El dios sol? ¿El dios sol no tiene poder? ¿Hm? ¿Hm? Me queda igual He bajado un piso más el agua supongo Ahí está ¿Hm? ¿Hm? ¿Y esta baldosa? ¿Por qué esta la cosa está diferente? Nada Vamos al otro lado a ver Al otro fósil A ver Qué bueno de entrada ¿no? Era de entrada ¿no? Si, si Jejejeje hay que repasar todo lo que hemos hecho hasta ahora y ver dónde hay la entrada realizar y si hay enemigos ahí le hemos estado y estampa ¿Por qué la han lanzado a este sin diagonal? ¡Mira! ¡Mira! Por nacerlo en dos veces y no me das, déjame a caballero oscuro, eso es, grabamos, seguimos, transformamos, pero, transformamos en Pridant ahora, implica que no voy a poder hacer el slider que no presento. ¡Joder! ¿Dónde va a salir el pago este? ¿Para adentro de un mío el portal o qué? ¿Para aquí? ¿Para qué? Vea, no se le pasa si fuera. ¡Oh! ¡Eh! e las piedras ¿Qué es eso, ya? ¡Ah, hola! ¡Joder! ¡Ay, bandeja! Aquí sigue estao ¿Por qué siguen saliendo enemigos? Si me los he cargado a todos ¿Ahora por aquí abajo no? ¡Espera que necesita Will! ¡Cuñeteros son, tío! ¡Qué pesado, la verdad! ¡No! 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 Y si, que quiero ser Will. Cúrame. Sigamos. Sigamos, sigamos. Voy a buscar el sitio donde hay que hacer Black Lives. No, trabajo ahora. No sé por qué haces de vez en cuando eso. Se queda pillado. No sé por qué haces de vez en cuando eso. Se queda pillado. Venga, Will. Qué cuesta. Cuesta. Cuesta demasiado, ¿no? Es que es. Venga. Es muy cool. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Aquí te voy a llegar Joder Bien Ya está la esferita por aquí ¡Papuchao! Está amargado ya La flauta ¡Corazón! Una bolita más Vale, ahí abajo nada Portal Para que grabamos antes del enemigo Y aquí un pasillo infinito Vale, antes Nos dais la posibilidad de coger otra vez al Sigo mi viaje No sé cómo es la figura del Willi No me va a dar ningún poder más No me va a dar ningún poder más Claro plano, a mí no me fastidia Vale Pos Me dice que me falta alguna cosa Me cago Me falta la piedra Ah, que son dos figuras Y con una no tiene suficiente No puede ser No puede ser Déjame Si me he recorrido todo esto ya ¿Qué figura me falta? Arriba a la izquierda Donde estaba el portal Había una Pasión rosa de esos también Aquí ya está Sí, claro He estado aquí Me cago en... Y aquí ya está Oh, Dios Me cago en... No puedo ser También me cago en... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. me parece haber estado aquí ya, que me sigo equivocando, sigue variando ya, no, a ver, no, la solución está abajo, arriba no puede estar, hemos estado en todos los sitios ya, pide en el bar y me confirman que me han tocado, me ha tocado el golondrón, vamos a ver, y salgo de aquí, para aquí, el portal, que me va a curar, me va a curar, me va a curar, me va a curar, tú, curame, que remedio, hay que seguir el camino, vale, y ahora, normalmente hacemos pum pum y esto, pero por arriba, el error, es ir al camino fijo, ahora, ahora que, ahora que, ahora que, ahora que, ahora que pasa, que pasa, que pasa, que pasa, esperita, me da cuenta que siempre pega el lagueazo ese, después de grabar, ahora que, ahora que, ahora que, que paso, eh, aquí no hay nadie, voy a, voy a esplanar guapa, eh, ya te estoy celebrando lo muy brisa, ven, me voy a bajar, ay, que me mata, en vez de piedra, parece que tira el norte, ay, que dices, tira el tonto, un cisterabria, un corazao, este me da más, corazón o me recupera vida, me da, me da media bola, este a toda rama, oh, qué bien, nos vamos al vampiro, ¿y qué hace? que le gusta marea a esta gente con los mapas, eh, vamos a grabar, antes de meternos al malo, vamos, ya creo que pronto me tienen que dar el tercer, espíritu, la sombra aquella, mira, es que hasta el final me lo han dado a la realidad, es después de grabar, es la verdad, mira, coloca la piel y nos vamos de aquí, esto parece un antiguo cementerio de la gente de Mo, esto, soy rama, rey de Mo, mi cuerpo murió hace mucho tiempo, pero mi espíritu aún vive, si miras atentamente quizás veas a los espíritus errantes, qué balones, una vez llegó del cielo un solo rayo de luz, la gente pensó que era la luz de los espíritus, algunos no podían resistir y creían que debíamos salir de aquí, pero Mo es una isla, no sabíamos si habría otro lugar donde vivir, no había materiales para hacer un barco, si fuera de piedra se hundiría, un año después nuestros cuerpos se abenviaron, unos se adelgazaron, otros se hicieron de piedra, los cuerpos de otros se desvanecían como el agua, familiares y antímigos se convertían en monstruos ante nuestros ojos, luchamos por no llorar, muchos pensaron que no merecía la pena vivir si esto continuaba, empezaron a construir un túnel debajo del mar, acabaron sin saber cuánto tiempo tardarían, me hablaban todos, ¿no? el túnel submarino hecho por el hombre está dentro, por favor, toma esta estatua mística, esta estatua mística así tal cual, un ley, mitad del juego pasado, está bien malo, ya es suficiente lo que hemos hecho aquí, ¿y los amigos? ¿sobamos con Ligi? mmm, no, no, aquí está el malo, ah, claro, aquí está el vampirote, bueno, no leía nada, a ver, se encontró la estatua mística, ya decía yo que ese chico que vino al palacio era raro, menos mal que lo dejamos ir, ¿qué dices Fabiabas cuando estabas aquí? siempre eres igual cuando vienen jóvenes, lo único que piensas es en el comer, y tú también, espera, estos mil momentos ni discutir, primero tomemos esta estatua mística, prepárate, ¿y aquí no juego con Sadu yo? no eran fáciles estos tíos, es un Bomberman, ¿ves? me cago en su estampa, me voy a por la tía primero, wow, me parece que me están pegando, si no puedo cambiar nada, que no estoy en la ciudad, y encima tiene tiempo, tengo tiempo, que el spot explotará, la bomba, ¿que hay en alguno para mí o...? ah, desaparezco, no sigo en el combate, ah, muy bien, ah, ah, ahí tú ¡Gracias! 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 ¡Venga, Will! ¡Qué tiempo! ¡Oh, la madre lo parió! ¡Gracias! ¡Para que ahora la bomba salí un calo rojo y un calo azul! ¡El rojo! ¡El rojo cortado! ¡Offf! ¡Lo que me han costado a los dichosos vampiros! Vamos a ver... ¡La bomba ha sido desactivada! ¡Salvado! Ella habla desde su bolsillo Perdona, Will, yo no podía hacer nada Me quedé paralizada de miedo No podía moverme ni articular sonido Hasta ahora pensaba que era fuerte Pero era una crisis Perdona por quedarme en tu bolsillo tanto tiempo No le digas a nadie Que Willard va disfrazado Vale, ¿ya está? Vale Neil, Carly y los demás Will, ¿estás bien? Will, no veo a Ligi, ¿le ha pasado algo? Tiene aquí Siento haberte abrigado a Will Me protegía Bueno Will, parece haber crecido mucho No importa Pensamos en cómo salir de Mo Me parece bien Escuchamos algo de alguien llamado Rama Will les habló de Mo Y de la gente que había venido a través del túnel submarino Qué historia tan triste Separados de aquellos con quienes vivían Otros yaciendo debajo del agua Si avanzamos por el túnel Quizás podamos llegar a tierra firme Buena idea Vámonos de aquí Me ha costado mucho este trozo La verdad Túnel de la playa Ya han pasado cinco días desde que entramos en el túnel El escenario es siempre igual Es difícil saber cuánto llevamos aquí Hoy descansaremos aquí Estoy tan cansado Hoy he debido a andar 500 kilómetros Esto es una locura Tener que andar tanto Basta Desde que empezó este viaje Solo os he quejáis Lance tiene razón Cara Quiere que todos nos sentimos igual Vamos a comer Tengo hambre Bueno pues yo lo voy a dejar aquí Porque ya os digo Que va a dar guerra este capítulo Y en el siguiente Pues continuamos la historia de Will A ver a qué arruinas nos vamos Y con nuestro siguiente paso Veis que tenemos tres estatuas Esa estatua que nos pedían los vampiros Y que nos la hemos dado Y que hemos ganado al final Con mucho sufrimiento Pero veis que no tengo ninguna vida más Y que tampoco tengo hierbas para tomarme Medicinas O sea que Es una pega Para la aventura A ver si conseguimos superarla Espero que os haya gustado este vídeo Si queréis darle like Suscribiros al canal para más Y nos vemos en el próximo Hasta pronto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!